Hola amigos de Gax 2.0, esta mañana tenemos el honor de estar con el señor Guz Rodríguez. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la entrevista. Y bueno, ya tenemos algo de tiempo queriendo entrevistarte, la verdad es que aquí en México lo que es el periodismo de videojuegos, si ha empezado, en algún punto empezó contigo, hace muchísimos años, y la verdad es que para todos nosotros eres como una figura, no, muchas gracias, muchas gracias. Sí, fíjate que, bueno, efectivamente, aunque no soy periodista, soy publicista, y digo, como publicista trabajé mucho tiempo dentro de la publicidad, pero de repente me di cuenta que era un videojugador muy, muy apasionado, y en el momento que pude juntar mis dos, no sé cuál es mi carrera, no sé cuál es mi trabajo, y cuál es mi hobby, ¿no? Y afortunadamente he tenido la oportunidad de que las dos cosas sean como que lo mismo, y pues obviamente estoy muy, muy, muy contento de poder combinar esas dos partes. Sí, sí, es algo que yo creo que a todos nosotros que estamos aquí nos apasiona bastante, igual que tú, digo, yo tampoco soy del medio del periodismo, y aquí estoy, de hecho ya soy ingeniero, y aquí estoy, y bueno, yo quería preguntarte un poquito acerca de cómo fue que inició esto rápidamente. Tú empezaste por ahí de 1989, más o menos, ¿no? Cuando Nintendo llega a México y buscan una forma de promocionarse y se acercan, creo que en ese momento tenías una empresa que se daba lo que era publicidad y todo eso que me estás platicando. Sí, yo creo que sí fue hace como unos 25 años, no recuerdo exactamente, pero ya éramos videojugadores. Incluso, así te voy a decir que antes de que llegara a México, bueno, nosotros ya estábamos metidísimos, una tienda de, ni siquiera era una tienda departamental, era una tienda de superama o su mesa, en aquel entonces que se traía vegetales y carnes alchichonería, y pusieron una isla de unos aparatos raros ahí, que lléveselos, y ahí los tenemos, y se llaman Nintendo. Y Pepe Sierra, un buen amigo, me dijo, vete a comprar uno y todos los cartuchos que puedas. Y sí, porque era yo fan de la television, entonces compré mi Nintendo, compré el juego de Mario y el juego de Zelda, y a partir de ahí, bueno, pues ya no hemos podido dejar los videojuegos nunca. Y resultó que uno de mis clientes de la publicidad era, pues un importador, y antes de que llegara a México Nintendo, él ya tenía varios cartuchos y consolas, y nos pidió que le hiciéramos la publicidad para la tienda donde los estaba poniendo. Ahí sacamos un pequeño boletín, porque nosotros sabíamos que no había forma de pasar un videojuego, no había trucos, no había secretos, no había nada. Entonces hicimos un boletín ahí en la tienda, entonces los chavos llegaban, y ahorita digo chavos, ahorita si digo chavos para decir videojugadores, entonces no, espérame, güey, o sea, no somos chavos, ¿no? Ya muchos pintamos rayitos aquí para que no se nos note, pero sí es una gran diferencia del target de las edades de aquellos videojugadores y estos. Pero entonces, en aquel entonces no había absolutamente nada de información, sacamos el boletín, poco a poco empezamos a meternos en Nintendo, teníamos acceso con algunos de los licenciatarios que producían los videojuegos, nos mandaban juegos, y así llegamos con el representante ahora sí de Nintendo, que dijo el señor Kikuchi, en aquel entonces se llamaba Se Ito, que era Chu Ito, era la marca, ellos importaban jeringas, y de repente dijeron, pues vamos a importar también videojuegos. Y entonces, bueno, de ahí fue el boom, empezamos a hacer la revista Club Nintendo, y estuvimos en competencia para ver quién la hacía, si era un editor chileno con una gran experiencia dentro de la edición de revistas, y pues le ganamos, porque nosotros no sabíamos demasiado de revistas, sabíamos mucho, porque al final de cuentas como publicistas hacíamos mucha publicidad, y sabíamos de cómo se hace un anuncio, cómo se edita, cómo se contactaba con toda la gente que hacía las revistas, para que eran, para nosotros éramos sus clientes, nosotros los contratábamos, y entonces a partir de ahí le empezamos con la revista Club Nintendo, que fue tres meses más chica que la revista Nintendo Power, que era la revista oficial de Nintendo de América, y pues poco a poco ahí nos empezamos a ir mucho más y más fuerte cada momento, a los dos, tres años empezamos con Nintendomanía, y pues ya de ahí ya no pudimos parar, ahora ya estamos con Power Up Gamers en Foro TV. Nintendomanía, ¿cómo se da el Nintendomanía? Bueno, yo recuerdo hace muchísimos años, que era los sábados, en las mañanas, Ajá, ¿por Canal 7? Sí, a mí me gustaba. Después de Los Caballeros del Zodiacco. Sí, precisamente después de Los Caballeros del Zodiacco, y luego me quedaba a ver Nintendomanía, y te estoy sincero, yo no tenía Nintendo. Es lo que me dicen, sí, estuve hace muy poco en Jalapa, y me decían, es que yo no tenía Nintendo, y cuando empezaste a no tener Nintendo, yo no me lo perdía, y cuando me compraron mi Nintendo, este, espérame, déjame decir. Y después salió el Super Nintendo, y yo no tenía el Super Nintendo, y seguí abriéndolo. Pero sí, digo, es muy padre, estar trabajando en este lugar, donde al final de cuentas hay tanta gente apasionada por los videojuegos. ¿Tú qué diferencias encuentras entre lo que eran los videojuegos en ese entonces, y lo que es la actualidad de los videojuegos? Bueno, antes no había esos DLCs y todo esto, y no había información, entonces la gente seguía mucho, mucho la revista, seguía por supuesto la televisión, y poco a poco empezamos a abrir este canal, no había internet, o sea, yo creo que a un chavo de 12, 15 años le dices, no hay internet, y se puede volver loco a las 24 horas, si no es que antes. Sí, y en aquel entonces no había, de repente yo veo que todavía no sale un juego, y en internet ya está la guía completa de cómo terminarlo, buscar los secretos, todos los detalles, y dices, no, no, así no era, nosotros aunque ya te habíamos hecho, habíamos terminado los juegos, pues obviamente sabíamos que los que estaban viendo el programa no lo habían terminado, entonces dosificábamos muchísimo la información, éramos muy afortunados de tener esa información, pero nunca aprovechábamos de ella para presumir algo que ni siquiera era porque fuéramos grandes videojugadores, hay gente que te puede ganar muchísimo más fácil que lo que tú puedes lograr en un videojuego, pero nosotros tenemos un poquito la fortuna de tenerlos antes, y eso actualmente pues ya es difícil, o sea, tú agarras y bajas y descargas y lo tienes por ahí, y si es el único juego, pues hay muchos cuates mucho más especialistas que tú, la oferta es gigantesca, digo, de entrada hay tres consolas básicas muy fuertes, independientemente de las aplicaciones, de los portátiles, entonces hay demasiada información, ya los secretos y los tips y eso, ya no es lo fundamental, y yo sigo alabando aquellos videojuegos donde hay historia, donde te entretienes y no es de salgo a disparar, ya me mataron, tengo que esperarme cinco segundos, ya, voy a otra vez a disparar a lo loco, esos no me encantan, me encantan los que tienen historia. O sea, ¿tú crees que los juegos con historias son los que realmente nutren al mercado de los videojuegos? Yo creo que sí, yo creo que sí, a mí personalmente son los que más me gustan, y aunque hay este, juegos de catorrazos que a mucha gente le gusta, o sea, sí, este, es especial cuando, a ver, yo quiero, quiero asustarme, quiero asustarme y voy a, 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 a buscar un juego de survival horror, pero lo voy a jugar en la noche, con la luz apagada, si puedo, solo, solo, eso es realmente mejor el tema de videojuego, porque los survival horror, de él, sí, vamos a echarle lajo, y vamos a estar, está ahí comiendo pizza, y casi, casi lo juego en el jardín de día, no tiene chistes, o sea, hay que crear ese ambiente. Ahora, ¿tú cómo ves la evolución respecto a lo que son gráficos? Bueno, sabemos que con las nuevas consolas, obviamente, no es lo mismo que los mismos gráficos que tenemos en un Nintendo, Super Nintendo, los que tenemos ahorita con un Wii U, o con un Playstation 4, o con un Xbox One, para ti, ¿es importante tener gráficos de buena calidad para que realmente un juego pueda considerarse de buena calidad también? Yo creo que sí, yo creo que los gráficos son un, digamos, de un mal necesario, irremediablemente necesitas un buen gráfico, pero no lo es todo, o sea, si tienes un extraordinario gráfico acompañado por una pésima historia, por una mala jugabilidad que todavía es mucho más importante la jugabilidad, como que no te sirve de mucho, ¿no? Sí, yo creo que los videojugadores se pueden apantallar por unas gráficas y se pueden aburrir muy rápido si no hay jugabilidad y si no hay una buena historia que lo acompañe, ¿no? Ah, excelente, pues, pues muchísimas gracias, Gus, realmente es un placer poder encontrarte en estos eventos, poder platicar contigo y que nos cuentes todas estas historias realmente es algo que nos agrada mucho y te lo agradecemos bastante, esperamos poder encontrarte pronto y entrevistarte otra vez porque realmente es un rato muy agradable platicar contigo. Pues aquí andamos en el mundo de los videojuegos y seguramente nos veremos pronto y estamos en contacto. Gracias.